Muy buenas gente, soy Yedix, seguimos con el Denrin. Hemos llegado al siguiente jefe. El dúo Sacrodermo, pero a la vez además. Buah, casi nada. Vamos a esquivar a este. Además, si matas a uno y no acabas con el otro inmediatamente después, te lo resucita. Y así, aún así, comparten una especie de barra de vida abajo. Y una vez los han matado, vuelven a aparecer. Se ve que van a seguir apareciendo hasta que no agotes esa barra. Haciéndoles daño. Así que tras 7 u 8 intentos, he decidido tirar de invocación. Y ya la primera vez que la he sacado, he estado a punto de matarlos. Pero por arriesgar, he comido demasiado fuego. Vamos a ver. Vamos a intentar tanquear a nosotros al gordo. A ver si soy el pequeñín. Si el pequeño puede encargarse de aquel. Vale, si el pequeño se encarga de aquel. Yo puedo tanquear al gordo. Vale, va bien la cosa. Vale, creo que se ha cargado aquel. No, esto no, esto no sé esquivarlo nunca. No se ha esquivarlo. Vámonos. Vale, lo hemos matado. Viene este. Vale, 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 vale. Vale, vuelve a aparecer. Ahora van a volver a aparecer. Cúrate. ¿Veis como le queda un poquito de barra? Supongo que tendré que seguir acabando con ellos hasta que acabemos la barra. Igual acabando con uno de ellos, ya. No. No. Venga, 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 que lo tenemos. Bien, ¿veis? Con la invocación es bastante sencillo. Es bastante sencillo. La cuestión es centrarse en el gordo porque las dos o tres veces que había usado la invocación y no había funcionado es porque el gordo se carga una invocación bastante rápido. Bueno, vale. Tirando de ayuda es sencillo. Se puede llegar a conseguir sin alguna invocación y sin lágrimas, supongo, claro. Pero, uff, no me apetecía.